Los vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Dos personas fallecieron luego de que la camioneta en la que viajaban chocara contra el lateral de un camión estacionado en Ruta 1. El siniestro se registró en el kilómetro 143 entre las radiales de Tararidas y Juan Lacaz en Colonia. Un joven de 22 años murió tras ser atropellado en el kilómetro 449 de la Ruta 5 en el departamento de Rivera. La víctima caminaba por la ruta sobre la banquina cuando fue investida por una camioneta cuyo conductor escapó y está siendo buscado por la policía. 18 incendios forestales permanecen con puntos calientes en Uruguay y bomberos trabajan en el friamiento de las zonas. Según el director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, tuvieron 1.150 intervenciones por incendios en la que va del verano. Las autoridades del Ministerio de Ganadería evalúan extender la emergencia agropecuaria por 90 días. El subsecretario de la cartera, Juan Ignacio Guffa, anunció varias medidas de alivio a los productores. Se resolvió la prórroga del pago del BPS y se mantiene la reducción del 30% en el costo de energía eléctrica para riego. El mafioso más buscado de Italia, el siciliano Mateo Messina de Naro, prófugo desde hacía 30 años, fue detenido en Palermo en el marco de una importante operación de la policía. El padrino de la mafia figuraba en la lista de los criminales más buscados del mundo como el líder de la poderosa organización criminal Cosa Nostra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Un placer darles la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Les proponemos comenzar rápidamente con el desarrollo de las noticias más destacadas de esta jornada. Les adelantábamos allí en titulares que, lamentablemente, dos personas fallecieron luego de la camioneta en la que viajaban impactar a contralateral de un camión estacionado en la Ruta 1. El siniestro se registró en el kilómetro 143 entre las radiales de Tararidas y Juan Lacazé en el departamento de Colonia. La camioneta Peugeot Partner circulaba por Ruta 1 en dirección a Montevideo cuando al llegar al kilómetro 143 chocó contra un camión que se encontraba estacionado sobre la banquina. Como resultado del impacto, una mujer y un hombre, ambos de entre 20 y 30 años, murieron en el lugar. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso. La ruta quedó completamente cortada en el sentido a Montevideo, por lo que el tránsito debió ser canalizado por una calle paralela, lo que provocó que se congestionara el tránsito. Ahora los investigadores trabajan para determinar las causas del siniestro. Y un joven de 22 años falleció tras ser atropellado en el kilómetro 449 de la Ruta 5 en el departamento de Rivera. La víctima caminaba por la ruta sobre la banquina cuando fue embestida por una camioneta cuyo conductor escapó y está siendo buscado intensamente por la policía. Esto ocurrió próximos a las 19 horas de este domingo, en Ruta 5, kilómetro 449, cuando un efectivo del destacamento de Tacuarembó dio aviso sobre una persona fallecida en ese lugar, hasta donde concurrió personal de policía caminera de Rivera, quien estuvo trabajando para identificar a la víctima. De la investigación surge que se trata de un hombre de 22 años que se desplazaba a pie por la zona, próximo a la entrada de tranqueras, y fuera embestido por un vehículo cuyo conductor no prestó asistencia y se dio a la fuga del lugar. La policía trabaja en identificar y ubicar al responsable por el hecho. 18 incendios forestales permanecen con puntos calientes en nuestro país y bomberos trabaja en el enfriamiento de la zona. Según el director nacional de bomberos, Ricardo Riaño, tuvieron 1.150 intervenciones en lo que va del verano. En total se consumieron entre 250 y 300 hectáreas de campo. La gran mayoría de los incendios se inicia por imprudencia y descuidos. En ocasiones, el personal de bomberos debe lidiar con focos simultáneos en distintos puntos del país, como este domingo. De las cuales 18 fueron de mayor relevancia. Teníamos a la tardecita noche ayer 18 focos activos todavía, pero controlados. A la mañana de hoy esos focos permanecen con puntos calientes en el terreno y lo que nos estamos abocando es a la tarea de remoción, enfriamiento. Y bueno, esa tarea va a continuar durante todo el día porque tenemos que dejar todos los puntos fríos del terreno afectado. Y después de cruzado 8 horas luz, que presumió que va a ser eso mañana, podemos dar extinguidos esos focos. En total son más de 1.150 intervenciones de bomberos en lo que va del verano y el personal está exigido. Nosotros hemos podido contener todos los incendios en menos de 48 horas, es decir, dejarlos controlados. La falta de personal no se ha dado en sí por los incendios puntuales, sino que se ha dado por la cantidad de intervenciones que se han superpuesto una con otra. Eso lo hemos suplido con el apoyo de otras fuerzas, como el ASAE del Ejército, el Servicio de Apoyo del Ejército, las cuadrillas de los secoes departamentales que también han complementado el trabajo y las maquinarias pesadas. Es un trabajo interinstitucional que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que da un muy buen resultado. Sin lugar a dudas, el recurso humano a veces es insuficiente, se ven situaciones en las cuales nuestro personal se agota, somos seres humanos como todos, entonces tratamos de conjugar ese servicio de forma tal de que brinden una prestación de 6 horas y poder proceder al descanso correspondiente, a la alimentación y renovar personal fresco. Cambiemos de tema, hablemos del déficit hídrico que azota a nuestro país. Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca evalúan extender la emergencia agropecuaria por 90 días más y definen medidas específicas para distintos rubros afectados por las faltas de precipitaciones. Se convoca al Comité Asesor de la Emergencia Agropecuaria con un 99% de posibilidades de que se renueve porque está a la vista todo lo que está ocurriendo. Nosotros declaramos la emergencia agropecuaria el 24 de octubre, es decir, vamos para cumplir los 90 días y lejos de revertirse la situación se ha agravado bastante. Las próximas semanas son decisivas, si no hay lluvias que puedan revertir la situación vamos a tener afectación también en los cultivos que todavía a no ser el caso de los cultivos de riego o de los cultivos que están, por ejemplo, los maíces de primera que han tenido un fracaso bastante generalizado porque no les llovió en buena parte del ciclo y ya están en una etapa de marchitamiento que no tienen reversión. Seguramente, si esto puede ocurrir con los demás cultivos si en las próximas semanas no tenemos precipitaciones. ¿Y qué consecuencia tiene eso en el mercado y qué consecuencia tiene en el consumo en definitiva de los uruguayos? No, el mercado va a ser visto afectado porque no vamos a tener suficiente producción. En el caso de la leche no, porque siempre hay un volumen. Recordemos que el Uruguay es un gran exportador y probablemente tengamos que conversar con otras carteras dentro del gobierno para establecer obras de carácter estructural de reservorios de agua que hoy no disponemos pero que son fundamentales para llevar adelante sistemas productivos más resilientes y más adaptados al cambio climático que está vigente. ¿Lo va a proponer en la última rendición de cuentas? Bueno, lo vamos a hablar entre los distintos con el presidente, por supuesto, y con los distintos integrantes del Poder Ejecutivo. Y el presidente del Congreso de Intendentes, Fernando Echeverría, indicó que analizan el rol de los gobiernos departamentales en la asistencia de los productores familiares afectados por esta sequía. Aseguran que el compromiso está en redoblar el esfuerzo para apoyar a estos productores de zonas que están ingresando al CTI por la situación gravísima. Con lo que estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería es para trabajar en perforaciones. Por otro lado están las perforaciones, pero para los sistemas de riego que hay, el Ministerio con UTE están con otra serie de medidas para presentarle a los productores. Nosotros estamos trabajando en situaciones muy graves donde queremos encontrar soluciones definitivas y para eso porque se vienen dando todos los años y el cambio climático lamentablemente vino para quedarse. Y el hecho de venir para quedarse es que todos los años vamos a estar sufriendo situaciones como estas. Y lo que sí nosotros ya tenemos un primer diagnóstico es la situación de muchos productores, cada una de las intendencias lo tenemos, a nivel país que todos los años están con la misma problemática y no tienen la capacidad, la espalda para poder hacer una inversión como para solucionar definitivamente este problema. Esa es la articulación que estamos ya trabajando con el Ministerio de Ganadería, con el Congreso de Intendentes, también con el Fondo de Emergencia y con el Banco República para encontrar una articulación entre todas estas instituciones y encontrar soluciones definitivas porque año a año encontramos productores que están como en este momento ya ingresando a CTI. La situación ya no es grave, es gravísima. Y hacia ahí tenemos que definir determinadas políticas para que queden. Antes la herramienta que se utilizaba era la limpieza del Tajamar. Pero no es una solución, es un mimo que le hacemos al productor. La solución aparece cuando tiene agua el productor para abastecimiento propio y también para poder brindarle a sus animales. Y desde ahí es donde cumplimos un rol fundamental todas las intendencias del país asistiendo a cientos y cientos de productores, pequeños productores que necesitan de la asistencia de las intendencias en cada uno de los departamentos porque ellos tampoco tienen la capacidad de solucionar este problema. Usted hablaba de una situación de CTI. ¿Esa situación de CTI se repite en los 19 departamentos o hay algunos que están en peor situación que otros? Están todos los departamentos en una situación casi de CTI o situaciones puntuales que están casi ingresando a CTI. Cuando vemos la situación país, estamos todo el país en un riesgo de incendio tremendo con un déficit hídrico acumulado de 3 o 4 años que ahora es como que estamos en uno de los peores momentos. Por eso es que digo, hay situaciones casi para ingresar al CTI en todos los departamentos. Yo creo que no hay departamentos. Capaz que hay puntos, situaciones puntuales que están más graves porque cuando ya no tenemos agua para el consumo propio es porque la situación es muy grave. Cuando se nos terminó totalmente en ninguna parte del predio agua para los animales, la situación es muy grave. Y ahí es donde es importante que el Estado esté presente para acompañar a estos productores, pero no solamente acompañarlos ahora, es trabajar para lo que viene para encontrar soluciones definitivas. La Junta Nacional de Emergencia y Reducción de Riesgos Ampliada se juntó en esta jornada para tratar temas de incendios forestales y la emergencia agropecuaria a causa de la sequía por falta de precipitaciones. El subsecretario de la cartera, Juan Ignacio Bufa, anunció varias medidas de alivio para los productores. Hoy también se prorroga y se mantiene la reducción del costo de energía eléctrica para los regantes. Este es un costo que es de aproximadamente el 30%, una situación de déficit hídrico. Este costo siempre es importante, por lo tanto, se sostiene esta medida para paliar un poco la situación. Se estuvieron evaluando medidas asociadas al alivio financiero. El Banco República está trabajando en forma muy importante en tratar de generar algunos mecanismos de alivio financiero hacia adelante. La atención a los pequeños productores es fundamental. Colonización ha estado trabajando fuertemente en algunas medidas, en algunas de las cuales ya podemos informar, que es el sostenimiento de los costos de las rentas para este año. Asimismo, quien haya pagado la renta el año pasado, en fecha va a tener una bonificación del 10%. Asimismo, también Colonización está lanzando una serie de líneas de crédito para poder asistir a los productores colonos y atendiendo esa situación de los pequeños productores. El objetivo de las medidas es básicamente atender la coyuntura, sabiendo de que esta coyuntura se está reiterando en el tiempo, por lo tanto, tiene dotes de estructural. Estamos trabajando en atender esa coyuntura a través de darle alivio financiero. Y representantes de las cooperativas agrarias federadas se reunieron este lunes para analizar la crisis que atraviesa el sector productivo en general debido a la sequía que se arrastra desde la primavera, además de sumar tres años con lluvias deficitarias, advierten que muchos de los sectores que no tienen la posibilidad de haber previsto con riego su actividad están prácticamente colapsando. Las gremiales esperan más medidas adicionales del gobierno. Más que nada en la órbita de lo financiero. El gobierno prorrogó hasta el 28 de febrero el vencimiento de aportes patronales para contribuyentes con explotaciones agropecuarias en cualquier departamento del país. Asimismo, las autoridades evalúan extender la emergencia agropecuaria. Es muy importante para determinados sectores sobre todo muy pequeños productores pero si uno ve en la dimensión total del daño que genera esta sequía no soluciona mayor cosa. Porque también hay que tener como ya se dijo distintos instrumentos para los distintos tratos de productores y situaciones que se dan en el universo del sector agropecuario. Algunos sectores, por ejemplo, necesitan solucionar alimentos para el ganado. Entendemos que hay quizás alguna medida de corte de apoyo financiero. Se ha mejorado mucho en lo que es la reserva de agua pero estas situaciones extremas traspasan todo. Un incendio afectó cuatro viviendas precarias en Delta del Tigre en el departamento de San José. Las personas que estaban en las casas incendiadas pudieron salir pero solicitan colaboración tras pérdidas totales por el fuego. El fuego comenzó próximo a las dos de la tarde en un asentamiento ubicado frente al vertedero de Delta del Tigre en San José. Las llamas en un basural avanzaron por el pasto hasta alcanzar unas viviendas precarias. Los vecinos intentaron apagar el fuego con baldes de agua pero a pesar del esfuerzo cuatro casas quedaron completamente calcinadas. El calor rápidamente hizo colapsar los techos y paredes de chapa y madera. Llego acá a mi domicilio lo único que pedí fue un vaso de agua fría porque hasta ese momento tenía maladera ¿no? Y me estoy tomando un vaso refresco cuando quiero ver la cabañita del fondo que es de mi jastro porque en sí se perdieron cuatro casas solo acá ¿no? Y cuando quiero ver voy para el fondo y el fuego ese que abrazó para adelante y lo único que me quedó fue decirle a mi señora a mi hija que es descapacitada que anda en silla arriba y a una menor a cargo de cinco años que tengo vamos a salir para afuera salimos para afuera y no nos dio tiempo a nada. Personal de bomberos de Ciudad del Plata lograron evitar que el fuego afectara una de las casas de paredes de madera ubicada a pocos metros de las viviendas incendiadas. Además nadie resultó herido. Ahora los afectados buscan donaciones para reconstruir sus casas. Yo estoy por mi familia no me interesa la era la tele lo material se perdió se perdió como empecé lo vuelvo a construir ¿entendés? Simplemente trato de ver la manera de que la gente si puede colaborar sea con algo que me sirva como como para levantar y meternos dentro de vuelta nada más después con lo mismo que quedó todo casi yo me arreglo y yo vuelvo a reparar de vuelta eso lo es menos. Avanzamos en otras informaciones el Ministerio del Interior realizó un balance de lo que fueron las acciones contra el narcotráfico en el año 2022 El Ministerio del Interior realizó un balance positivo de las acciones que a lo largo del 2022 se realizaron contra el narcotráfico en materia de incautaciones de drogas el año pasado en cientos de operativos se capturaron 4.494 kilos de cocaína 653 kilos de pasta base 828 kilos de marihuana y 42 kilos y 131 pastillas de éxtasis si se tiene en cuenta que la cocaína tiene un valor de 35.000 dólares el kilo en Europa las incautaciones en Uruguay alcanzaron los 160 millones de dólares además fueron realizados 1.652 allanamientos y se desarticularon 1.018 bocas de venta de drogas en las que 64 fueron tapeadas se quemaron 1.772 plantas de marihuana 2.468 kilos de marihuana y 7.801 kilos de cocaína en los operativos que realizó narcóticos también se le incautó dinero a las bandas de narcotraficantes en total fueron 19.728.543 pesos uruguayos 726.123 dólares y 134.691 pesos argentinos además se incautaron 30.221 reales y 46.387 euros en la conversión estos montos totalizan 1.275.211 dólares americanos en cuanto a la captura de vehículos se lograron una avioneta 236 automóviles 8 bicicletas 6 camiones 66 camionetas una embarcación y 229 motocicletas en total suman 547 vehículos desde el año 2013 que no se incautaba una aeronave esta vez la avioneta cayó en un procedimiento en el departamento de Salto trasladaba 13 bolsones con 400 ladrillos de cocaína equivalentes a 450 kilogramos también fue un año productivo en la captura de poder de fuego se incautaron al narcotráfico 435 armas y 8.501 municiones el 2022 cerró con un récord de 1.527 personas condenadas por narcotráfico fueron además formalizadas con prisión 240 personas 79 sin prisión y a 43 adolescentes se le inició el procedimiento infraccional avanzamos en otros temas casi 600.000 personas ingresaron al país por los pasos fronterizos desde el comienzo de la temporada el punto con mayor movimiento fue por el departamento de Paysandú el primer recambio de quincena marcó números auspiciosos para esta temporada el año pasado tuvimos un ingreso de 700.000 personas en la temporada hoy ya pasamos las 600.000 Gerardo que han entrado al país así que creo que andamos pisando ya el número del año pasado y recién arrancamos recién van 15 días hay más movimientos en los pasos de frontera con Argentina pero también fue intenso en los pasos de frontera con Brasil a diferencia de temporadas anteriores hubo más movimiento por el puente de Paysandú que por el de Fraiventos yo creo que se corrió la noticia de que Paysandú era más fácil cruzar pero bueno se dio este año ese fenómeno nosotros en Fraiventos tenemos 16 casetas para traer al público en Paysandú tenemos 6 pero bueno realmente este año el fenómeno se dio la movida se dio por Paysandú y bueno se está dando de esa manera la gente viaja tiene la libertad de hacerlo por donde le parece mejor y bueno es lo que está pasando en estos momentos y hoy lunes hubo esperas de una hora y media para ingresar al país por el puente general Artigas turistas argentinos decidieron viajar a Brasil a través de Uruguay en algunos casos porque era más ágil y en otros porque el camino era mejor según nos explicaron quienes cruzan por el puente Colón Paysandú toman ruta 3 luego la 26 de ahí toman la ruta 5 y cruzan por Rivera ¿Hacia dónde está viajando? Hasta Brasil ¿Y decidieron pasar por este lugar por algo en especial? Decía que había menos gente ¿Cuánto han tenido que esperar? Y ya llevamos una hora allá y acá no sé una hora y media más o menos llevo Nos vamos hacia Brasil y hoy y hace una hora y media que tenemos ya estamos haciendo la espera para poder cruzar el puente ¿La decisión de viajar a Brasil es por algún motivo en especial? ¿Ya conoce Uruguay? ¿Ha venido a Uruguay? No, a Uruguay no viene nunca me recomendaron que pase por acá que es más lindo el paso y bueno lo estamos probando a ver qué anda Vamos a pasamos por Uruguay después a Brasil pero no en relación a lo que nos habían comentado de la demora no ha sido mucha ha sido mucha porque fue un poco más allá antes de la gendarmería y después todo esto es más que fluida ¿Ha tenido mucha espera y hacia dónde está viajando? Vamos a Brasil No, no la verdad que tengo un amigo que vino ayer y estuvo 5 horas hoy está bastante más fluido La espera fue relativamente corta lo que esperaron otra gente una hora hasta llegar acá venimos de Colón somos de Buenos Aires Campana vamos para Florianópolis y verdaderamente de los años que he hecho esta ruta es la primera vez que me encuentro con tanto objetivamiento de auto pero bueno uno va de vacaciones y va relajado y tranquilo y se registra un importante movimiento en la terminal de Tres Cruces por el cambio de Quincena en la primera uno de los destinos más elegidos por los uruguayos fue Periápolis dos días dos días nomás dos días pero lo necesito viste fui a casa de una familia ¿para dónde va? a San Luis en el 62 kilómetro 62 a pasar unos días lindos aunque sea dos viste capaz que son tres vamos a ver si da esto viste porque dice que está todo tan caro se quiere quedar un poquito más me encantaría quedarme más vamos a ver qué pasa me voy me encuentro con mi hija ya ¿verdad que sale ahora en enero? en enero sí 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 solo cuatro días pero bueno los voy a disfrutar hacer un poquito de playa ya la veo con la reposera con todo pronto preparada para disfrutar la playa sí sí tal cual sí nos vamos de vacaciones ¿para dónde se van? a Periápolis ¿a Periápolis? sí ¿cuántos días se quedan allá? y hasta el viernes el viernes nos volvemos una semanita una semanita sí ¿la primera vez que salen ahora? ¿en enero? sí sí la primera me voy con mi filía tengo familia allá mi tía mi abuela también nos vamos todos somos de Rivera y como no entramos todos en la camioneta uno se tenía que ir en el mondi tocó Jauri Berri Jauri Berri ¿cuántos días se quedan allá? ah sin días sin límite a disfrutar un poco de la playa sí hasta que dé la plata para Periápolis ¿se van para Periápolis? sí ¿se empiezan las vacaciones? sí como tiene que ser ¿cuántos días se quedan allá? vamos dos noches dos noches ¿qué van a hacer allá? ¿qué empiezan a hacer? y disfrutar la playa disfrutar la playa y ver la vista y casi 3.000 vehículos pasaron en una hora este domingo por el peaje de Pando en el marco del cambio de quincena el mayor pico de tránsito vehicular por el peaje del departamento Canario se dio entre las 17 y las 18 horas como cada quincena de enero policía caminera desplegó a todo su personal en las rutas nacionales para controlar el flujo vehicular que se genera en la fecha debido al intercambio de turistas a las 20 horas pasaron por el peaje de Pando de este a oeste 2.406 vehículos el momento pico se registró entre las 17 y las 18 horas en ese lapso circularon 2.790 automóviles sin complicaciones explicó la vocera de caminera un flujo vehicular alto en este momento como tú lo mencionabas de 2.700 vehículos en la hora retornando hacia la capital por ruta intervalniaria pero favorablemente no hemos tenido que lamentar ningún siniestro aquí se viene desarrollando con normalidad si bien tenemos los puntos conflictivos que ya conocemos los cruces con los semáforos a partir del kilómetro 52 de Las Vegas Parque del Plata y hasta próximo al kilómetro 35 aquí en el peaje Pando es el tramo donde más se congestiona el flujo vehicular por la intensa circulación que además se suma la circulación de la zona todos los balnearios allí entonces bueno es la zona un poco más conflictiva en ruta 8 a la altura del kilómetro 51 se registró un siniestro de tránsito leve por no guardar distancia correcta entre los vehículos y esto enlenteció el paso en la zona en este caso no hubo lesionados en otros temas desde la cámara de turismo destaca en el inicio de la temporada con una muy buena ocupación en todo el territorio nacional y con buena afluencia de turistas extranjeros para el vicepresidente de la cámara uruguaya de turismo Alejandro de Lía el comienzo de la temporada en toda la costa fue muy bueno y explicó por qué el balance que hacemos en esta primera quincena donde hemos tenido ocupaciones muy altas no solamente en Punta del Este que siempre se hablaba de que el target alto iba a venir y que Punta del Este iba a ser un lugar de mucha ocupación con clase prácticamente ABC digo creo que hoy también lo vimos que hay en Rocha que hay en Colonia que hay en Atlántida Piriápoli creo que el país entero de la costa ha tenido muy buena ocupación un comienzo de temporada muy bueno se recuperó Rebelión un producto muy importante para nosotros porque los brasileños vienen en gran cantidad para la segunda quincena dijo que no es lo mismo pero que los niveles de ocupación son muy buenos igualmente estamos teniendo recambios desde el día viernes, sábado, domingo vemos que hay argentinos que están eligiendo venir y ya te digo yo creo que es el bueno sabemos que un porcentaje muy alto de turismo en nuestro país y más en verano son argentinos más allá de las dificultades económicas que los argentinos puedan tener los temas financieros la diferencia cambiaria creo que Uruguay se ha posicionado también y hoy tenemos que romper ese paradigma que siempre lo venimos diciendo de lo caro y lo barato y Uruguay está preparado para recibir al turista en sus vacaciones no importa el target en cuanto a si coincide con quienes dicen que la temporada no es lo que se quiere mostrar del día señaló uno siempre dice no es como la jerga futbolística hay tres millones de técnicos en nuestro país y ahora mucha gente opina de turismo creo que hay que analizarlo hay que analizar para atrás analizar lo que se viene pero hay que disfrutar el momento creo que eso es lo más importante y la intendencia de Rocha hizo un muy buen balance de la primera quincena en el departamento bueno la alegría de haber trabajado unos días muy fuertes los primeros nueve días fueron tremendos pero de verdad con mucha gente con mucho consumo con mucho movimiento notamos que hay una forma distinta también de hacer turismo el turismo uruguayo que tan fiel a nuestro destino que sale a comer que pasea que le gusta disfrutar del verano y bueno después hubo un quiebrecito y retomó a los dos días ya teníamos ya estábamos en un 85% de ocupación porque lo que hubo fue la inflexión del cambio de gente y lo que no pasa en las temporadas normalmente es que vuelva a levantar como que se mantiene en un 70% o algo así pero esta vez no esta vez con la ayuda del clima hubo un repechaje y bueno hoy estamos en unos números fuertecitos hay que ver que todos los balnearios cuando pica la tardecita la noche se ve que hay muchísima gente en Rocha todavía la escena viene bien de reserva llegar a los números habituales sería entre un 65% y un 70% yo creo que vamos a estar un poco mejor vamos a ver a final de enero como va como va el tema del clima y de la ocupación pero es realmente lindo ver una temporada después de tanto tiempo con continuidad de gente que no es que se murió o sea que sigue habiendo consumo sigue habiendo gente sigue en los restaurantes con gente sigue habiendo gente de noche muy muy lindo la verdad que muy contentos desde la barra del Chuy que la barra del Chuy tuvo muchas mejoras de infraestructura pública y la verdad que fui a la estoy yendo martes y jueves pero tremendo la cantidad de gente que viene a la barra del Chuy y bueno y así recibimos datos de todos lados con la corporación rochense que nos ayuda en el territorio y vamos teniendo esos insumos de los alojamientos muy contentos la verdad presenta Sintepa desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo cotizaciones de cierre de las principales monedas dólar 38.45 a la compra 40.85 a la venta euro 40.61 45.48 real 7.35 9.35 peso argentino 0.05 0.35 unidad indexada 5.59 46 unidad reajustable 1.501 con 26 presentó Sintepa desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo les proponemos una primera pausa en la información al regreso a nuestro capítulo deportivo vamos a estar repasando los detalles de la vuelta de Gastón Pereiro a Nacional en el panorama internacional fue detenido el líder de la Cosa Nostra en Italia estaba prófugo de la justicia hacía 30 años volvemos enseguida es posible que te aprueben un préstamo en lo que demoras en regar una plantita veamos lo pedís le pones agüita y sí ¿ves? ya lo tenés en crédito amigo es así de rápido pedí 45 mil pesos en 18 putas de 4 mil 769 y retiralos en cualquier hábitat o red pagos del país sin papeles sin trámites y en 3 segundos llámanos mandanos un WhatsApp o entran a nuestra web ¿necesitas efectivo? pedíselo a crédito amigo cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad aquí en Uruguay el vino es faisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en Uruguay el vino es faisán quiero siempre tu alegría quiero siempre tu amistad aquí en Uruguay el vino es faisán un buen amigo en tu mesa la Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral con el respaldo de nuevas tecnologías nuevos desafíos y nuevas exigencias Universidad de la Empresa en Montevideo Colonia y Punta del Este inscripciones 2023 con bonificaciones especiales Universidad de la Empresa tu carrera tu futuro info arrobaude.edu.uy en 1979 nacía un lugar donde se reunirían generaciones convocados por la música los amigos y los buenos momentos un lugar con una magia única por más de 30 años los veranos no serían los mismos de diciembre a marzo la barra vivía las mágicas noches en un vaivén incesante de turistas de todo el país que formarían parte de una historia inolvidable en 2012 hicimos una pausa 11 años después se despierta el gigante vuelve el templo de la diversión vuelve el verano vuelve vuelve Zaveiro Zaveiro para escribir nuevas historias bienvenido verano 2023 son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito yo entre ellas el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com Presenta LG OLED la marca de OLED más vendida en el mundo Seguimos adelante con más información abrimos el capítulo deportivo Gastón Pereira arribó este lunes por la mañana a Uruguay para firmar contrato y sumarse al plantel de nacional a cargo de Ricardo Cielinski el volante se mostró emocionado por su regreso y se quebró al hablar sobre el equipo tricolor y su familia El fin de semana fueron de que recibía llamados que se hacía que no se hacía que se cayó que estaba casi pronto pero fueron días ahí medio intensos pero por suerte estoy acá que era donde quería estar y bueno ahora a disfrutarnos Gastón ¿Qué cambió de aquel Pereiro que se fue hace 7 años con el que llega ahora a Nacional? No estoy un poco más viejo nomás que tengo un poco más de experiencia pero la ilusión y la alegría y el disfrutar es el mismo Estoy un poco más viejo pero tenés 27 años y no pasa todos los días que vuelvan con esa edad ¿Por qué se da en este momento de tu carrera tu retorno? Sí bueno se da por varios temas el tema que es nacional en mi casa y siempre es una alegría volver la gente la gente también mi hijo que nace ahora en febrero y son muchos temas que también me acuerdo de mi padre ¿no? Toma arriba Tonga dale Tonga Está orgulloso de vos Tonga tu viejo no tengo que dar duda de eso y está haciendo muchas cosas ¿no? En estos últimos meses no te tocaba estar jugando no te tocaba bueno tener los minutos que vos deseabas así que optaste ¿no? por tu salud futbolística también ¿no? Sí, también eso que sentirme también importante sentirme de nuevo con la alegría de jugar y de estar dentro de la cancha eso fue muy importante también para tomar la decisión ¿no? ¿Sacal hincha? No, este muchas gracias por todo leo todos los mensajes en las redes de todo y siempre el apoyo siempre está y bueno agradecerle como siempre Bueno cuánta emoción por la llegada nuevamente al país de Gastón Pereiro que en las últimas horas fue presentado oficialmente por el Club Nacional Gracias a la buena voluntad del Cagliari que posibilitó que Gastón esté y además y me parece que corresponde destacarlo tanto Gastón como yo en nombre nacional las gestiones de Faro el grupo Faro de Casar y especialmente Sebastián Taborda que hiciera una gestión exitosa que afortunadamente llegó a buen fin así que en resumen estamos muy felices de que Gastón vuelva como dije antes Gastón ha demostrado una adhesión al club pocas veces vista sinceramente de que yo soy dirigente así que además de su calidad como jugador además de su calidad como ser humano ha demostrado una adhesión incondicional al club que nos hace sentir orgullosos y muy emocionados esta va a ser su nueva camiseta voy a proceder a entregársela para que todos ustedes se hablaba recién de la cantidad de jugadores que han vuelto al fútbol uruguayo que por lo general no se dan a la edad que vos tenés estás en un momento maduro pero es cierto que todavía no pasás los 30 te pregunto cómo lo notás vos a este paso digo es un retroceso para vos o al contrario es un volver a empezar no creo que lo que yo estaba buscando ahora era jugar continuidad volver a ser feliz dentro de la cancha y bueno creo que no voy a estar en ningún lugar mejor que Nacional Gastón ¿cómo estás? Micaela de Territorio Nacional una de las si querés te invito para que respires y tomás agua en sí en esta avenida nacional ¿qué fue lo que más pesó para vos y si es una de las más importantes de tu vida al venir hacia acá al cuadro de tus amores en realidad sí fueron muchas cosas el tema de todo el esfuerzo que hicieron de la gente de que yo tenía ganas de venir de la familia y todo eso pesó Gastón por acá estamos en vivo para Bolsillo Radio preguntarte te preguntaban hace un rato por el ejemplo de alguna manera de Lucho Suárez y lo que influyó eso para tu llegada nacional y preguntarte si sos consciente de lo que de repente puede significar tu llegada en este momento en un momento de plena vigencia y si tendrías algún mensaje para otros jugadores que pudieran tomar el mismo camino que vos y resignar desde la parte económica desde la parte de la comodidad para venir al club de sus amores para venir a profesionalizar aún más esta liga y darle ese salto de calidad que a veces le reclamamos todos y que con gestos como el tuyo ni que hablar que vamos apuntando hacia eso no, bueno yo hablo por mí estoy muy contento de estar acá era donde quería estar y bueno pero no puedo hablar por los otros los otros jugadores que cada uno decide donde quiere estar y donde feliz cada uno toma la decisión Gastón por acá por acá 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 atrás son seis meses solo seis meses puede ser más de seis meses depende que el de la cervecita el del banco de repente se entusiasmen ¿qué puede pasar? no sé en principio si son seis meses hasta junio y después no tengo dos años más de contrato en Cagliari y lo que hablé si en principio son seis meses la junta pero queda media puerta abierta por las dudas siempre Gastón acá Valentín Canales de Laudón Radio bienvenido nuevamente al país y al nacional una pregunta simple pero capaz un poco profunda ¿qué es nacional para vos? y bueno desde chico soy hincha llegué a los 13 años al club siempre me me trataron muy bien este crecí como 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 jugador como persona siempre le le estoy agradecido y siempre estaré agradecido ¿no? y Peñarol sigue buscando nuevas incorporaciones para la temporada en la jornada de mañana juega ante San Lorenzo por la serie Río de la Plata con sus cuatro nuevas actas los carboneros siguen esperando más novedades mientras aguardan el partido de este martes ante San Lorenzo que se jugará a las 20 en el campeón del siglo donde Alfredo Arias tendrá la orden a los cuatro jugadores nuevos Carlos Sánchez Abel Hernández Sebastián Rodríguez y Leonardo Coelho Peñarol sigue soñando con Arezzo Lucas Hernández y un arquero donde el nombre que más suena hoy es el de Washington Aguirre sobre Walter Gargano y su continuidad en el club el presidente Ignacio Ruglio dijo lo siguiente en el polideportivo de este domingo es el capitán del 2021 y 2022 es una persona que acá en cinco años ganó tres campeonatos uruguayos que merece el respeto que le quedan seis meses de contrato y que Peñarol cumple sus contratos así que va a venir a entrenar todos los días va a estar acá todos los días aportando de donde se lo necesite y como le dijo el técnico hoy quizás no sea tenido en cuenta pero que en algún momento si se lo necesita se le va a echar mano y ese es el respeto que hay que tener a él después los ciclos a veces comienzan nuevos los liderazgos son nuevos a veces hay que dejar que algunos líderes salgan un poco para que otros tomen esa aposta de líderes y es solo eso es lo que está pasando a pesar de de todo el morbo normal que produzca el hecho gargano no hay más que eso si él se quiere quedar acá su contrato se le va a cumplir si él cree que quiere seguir jugando en otro lado o algo nos sentaremos y lo hablaremos el club necesitaba nuevos liderazgos muchas veces es difícil que alguien agarre la aposta del plantel si todavía siguen estando los mismos líderes y eso fue lo que hablamos de forma muy clara con él y tenía que dejar de tener ese rol protagonista eso era cuidar al club en el 2023 que el club está siempre por encima de todo el resto pasamos al panorama internacional como ya les adelantábamos el mafioso más buscado de Italia el siciliano Mateo Messina Dinaro prófugo desde hacía 30 años de la justicia fue detenido en Palermo en el marco de una importante operación policial el padrino de la mafia figuraba en la lista de los criminales más buscados del mundo como líder de la poderosa organización criminal Cosa Nostra especializada en el tráfico de drogas prostitución extorsión y lavado de activos prófugo desde hacía 30 años fue detenido en Palermo el siciliano Mateo Messina Dinaro el mafioso más buscado de Italia en el marco de un gran operativo policial hoy 16 de en el año 2023 los carabineros de Ross y Gis y mandos territoriales de Sicilia en el marco de las investigaciones coordinadas por el fiscal de Palermo detuvieron al fugitivo Mateo Messina de Naro en el interior de una estructura sanitaria en Palermo a la que se había dirigido para seguir terapias clínicas el conocido padrino de la mafia figuraba en la lista de los criminales más buscados del mundo como líder de la poderosa organización Cosa Nostra especializada en el tráfico de drogas prostitución extorsión y lavado de dinero su detención generó numerosas reacciones por parte de la clase política italiana entre ellas de la primera ministra Georgia Meloni una gran victoria del estado que demuestra que no hay que rendirse ante la mafia escribió Meloni por su parte el presidente de la república Sergio Mattarella cuyo hermano Pierre Santi presidente de la región de Sicilia fue asesinado a tiros por la mafia a principios de la década de 1980 envió sus felicitaciones a las fuerzas del orden el capo de Cosa Nostra logró pasar décadas escondido en una isla como Sicilia debido a que no usaba móviles ni comunicaciones electrónicas solía utilizar trocitos de papel fácilmente ocultables que se pasaban unos a otros en un apretón de manos y que se pueden eliminar tragándoselos sin especial dificultad los llamados pizzini según explicaron fuentes de prensa sicilianas Mateo Messina de Naro fue detenido en una clínica privada a donde acudía desde hace un año para recibir un tratamiento de quimioterapia contra un cáncer y este lunes se realizó la decimoprimera audiencia del juicio por el homicidio de Fernando Baez el joven de 18 años que fue asesinado a golpes por un grupo de rugbyers a la salida de un boliche en Argentina en el año 2020 en esta jornada declaró Juan Pedro Guarino uno de los sobreseídos de la causa comenzó la última semana de audiencias en el juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa y este lunes declaró Juan Pedro Guarino uno de los dos rugbyers sobreseídos en la causa quien estuvo detenido tras el crimen en 2020 durante su fuerte testimonio el joven aclaró que no tenía una amistad íntima con todos en relación a los ocho imputados y remarcó que tampoco estuvo presente en el momento de la brutal golpiza en Villa Gesell contó que la pelea se originó adentro del boliche Lebrich y relató lo ocurrido estaba parado en las escaleras de la pista de abajo y veo que cerca mío en la barra estaba discutiendo Máximo Thompson y Benicelli con dos o tres chicos en ese momento Guarino aseguró que se había desatado una avalancha de gente luego narró que había observado cómo sacaban a Máximo Thompson y a todos del boliche yo pensé me voy a quedar solo y como nadie me saca me fui agregó yo me imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer sostuvo el rugbyer que estuvo detenido junto con Alejo Milanesi antes de ser desestimados del juicio según el relato de Guarino cuando salió del boliche vio a Luciano Pertossi peleando con otro chico y minutos más tarde escuchó gritos agregó que no presenció el brutal ataque a Fernando Baez Sosa pero que le dio vergüenza y dolor anticipar lo que se venía veo a Máximo Thompson contra un chico tirado en el piso después me entero quién era al otro día me entero cuando vi eso no lo pude creer me enojó muchísimo y me fui relató a la salida de la audiencia Guarino habló con los medios y dijo que espera que se haga justicia para la familia de Fernando es muy doloroso esto muy doloroso para mí muy doloroso para mi familia muy doloroso para la familia de Fernando lo único que quiero es justicia por él y que la familia pueda encontrar ojalá con lo que yo intenté ayudar hoy pueda encontrar un poco más de paz luego de la declaración judicial que duró cerca de dos horas Juan Pedro Guarino le pidió disculpas a la familia de Fernando quiero si me permiten darle las condolencias a la familia que nunca pude hacerlo fue por respeto que vieran que ya no estaba en la causa